Saludos, va a arrancar la final femenina del Campeonato de Europa de Badminton. Vamos a los jueces, árbitros, son el Bouton de Francia y el suelco P.K. Leto. Conmigo los comentarios, Ernesto García, igual que la semifinal de la jornada precedente, hecho histórico para el Badminton español, ya hacíamos que no se había, el techo estaba situado, ubicado en los cuartos de final, consiguió el pase Carolina Marín para la semifinal y ahora para la final, haciendo historia paso a paso. Ahí tenemos a Carolina Marín, número uno de Europa, décima del ranking mundial, primera jugadora, esto es importante recalcarlo y decirlo, no asiática del ranking mundial. Buenos días, pues sí, un hecho histórico, un punto intermedio dentro de los planes de la federación en cuanto a su evolución, con todos los programas, se busca campeón centro de tecnificación que nos llevan a esta gran final y esperamos que Carolina pueda culminarlo con un oro. Bueno, pues arranca de momento, cuanto menos, bueno, ayer tenía asegurada el bronce, ya que ambas semifinalistas se reparten dos medallas de bronce con otras disciplinas deportivas y ahora, pues hombre, Anatea Madsen, que es la danesa dinamarca, que es potencia continental, que se me va a dar a dudas, por eso tiene aún más mérito, ¿no?, el hecho de ver a Carolina Marín en esas circunstancias. Decíamos que la danesa está en el puesto número 68 del ranking mundial. Vamos a ver, buena vista ahora, no tuvo buena vista la anterior, ahora sí, ahora sí ha medido bien Carolina. 2-1 de salida en este arranque de partido para Carolina Marín. El lock, como corta desde el fondo y ahí, ¿no?, ha conseguido esa primera. Se le ha quedado corto el clear y ahí tiene que estar pendiente porque además la jugadora danesa tiene un salto potente hacia los dos fondos y ahí nos puede hacer daño. Los dos iguales, el camino de Carolina para llegar a este final, por ejemplo, fría, ¿no? Quizá la responsabilidad, ¿no?, de la final, la responsabilidad de ese primer título. Hay que recordar que Carolina ya ha conseguido, ya ha sido campeona de Europa sub-17, sub-19 y ahora en este absoluto puede poner el broche, ¿no?, la guinda a ese pastel. Sí, momentos de muchas dudas entre las dos jugadoras, muchos errores no forzados. También es lógico en este tipo de partidos de una final. A ver ese clear, la baja bien, 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 la ha bajado bien cruzándolo. Muy bien el volante, Carolina Marín que empata, tres iguales. Son los aspectos tácticos en este fondo, cuando ella hace muchos clear la jugadora danesa, con ellos unos golpeos cruzados rápidos pueden causarle bastante daño. Bueno, pues el camino de Carolina Marín, decía, para llegar a este punto, exenta en primera ronda, la número uno de Europa. En la segunda ronda derrotó a la híngara Laura Sarosi. En la tercera ronda a la rusa Natalia Termineva. Natalia Termineva es el único partido que ha tenido que disputar a tres sets. En cuartos de final derrotó con mayor facilidad a la búlgara, Stephanie Esteba. Y ya en semifinales a la alemana, Karim Snase, 21-12, 21-9. De momento domina, ahora un punto más, 5-3. Sí, parece que va encontrando el juego, ya mucho más segura otra vez como ayer, moviendo a la jugadora danesa con mucha amplitud y esperando su momento. Hemos visto, bueno, pues a lo largo del manínton, que quizá no lo vemos regularmente en televisión, a lo largo de los años ha habido variaciones, por ejemplo, en el sistema de puntuación, por ejemplo. Ahora cada punto que se consigue es punto que se nota el marcador. No hay que estar como hace años en poder de servicio, ¿no? Así que, nuevo punto para Carolina, que coge una racha positiva, 6-3. 4-0, y además con puntos ganadores, no son fallos del contrario, y eso siempre da mucha más motivación. 6-3, servicio poder de Carolina. Ese ha sido el camino que siguió Carolina, y el de Anatea Madsen tuvo que jugar la primera ronda, allí venció a la italiana Claudia Gruber, luego en segunda ronda derrotó la austriaca Alessandro Matis, en tercera ronda a la búlgara Petia Nedelcheva, en cuartos de final a Olga Golovanova, y en semifinales a, pues bueno, pues una de las sorpresas del cuadro, ¿no? A la turca, lo comentábamos, Ofge Bayrak, ¿no? Sí, la verdad es que además la danesa ha llegado en categorías inferiores, sí que está trabajando bastante bien, y bueno, también está culminando un buen trabajo con esa semifinal de esta jugadora turca. Pero sí, bueno, de las 10 posibilidades que hay en la final de hoy, 7 son danesas, un español, un inglés. Y cómo ha ido trabajando el punto, moviendo de un lado a otro la cancha, para culminar con ese remate, con ese kill ahí cruzado de Carolina. 8-3, después de esas dudas iniciales, ¿verdad? De esos momentos de tensión, lógicamente, de una final, parece que se va quitando. Ha empezado a utilizar el plan, mover a la danesa por las cuatro esquinas con grandes distancias, y ahí es donde la jugadora tiene problemas en esas grandes distancias. Y en esos momentos, en algún momento deja el volante más corto, y ahí Carolina con ese remate tan potente puede terminar muchos puntos. La verdad que los que, bueno, estamos un poquito más metidos, ¿no? De una u otra manera en el badminton. Vemos este dominio de Carolina al que nos estamos acostumbrando, pero es que esta situación, la de tener a un jugador español, la jugadora española en este caso, en una final europea de badminton, hace dos, tres, cuatro años, era algo que no podíamos pensar, ¿no? Totalmente. Eso es que se están haciendo bien las cosas, ¿o qué? Sí, 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 se están haciendo bastante bien. En el badminton europeo están muy sorprendidos, y empiezan a hacernos muchos casos, sobre todo en categoría femenina. Destaca, como dices bien, Carolina, el número 11 del mundo, pero Beatriz Corrales está también número 3 de Europa, está entre las 30 mejores también del mundo. Son jugadoras muy jóvenes, y sobre todo es el proyecto, ¿no? Que es un proyecto que es a largo plazo. Este es un punto importante, de hecho es la primera vez que llegamos aquí, pero es un punto intermedio dentro del camino que se ha marcado nuestra federación. Y, bueno, con estos proyectos donde se trabaja mucho la base para llegar a estos niveles con la base técnica y táctica de poder disputarlo. Bueno, y tenemos ahí, cruzado, se va al pasillo de dobles, punto votando para Carolina Marín. Así que, bueno, pues teniendo, mira, podemos hablar de... una idea de cómo se ha evolucionado, pues es el Mundial Junior, ¿no? En el que se ha conseguido escalar posiciones en relación a la edición anterior, ¿no? de Bangkok. Pues sí, también otro hecho histórico, ¿no? Que por equipo siempre a veces nos había costado, y también se ganó a una potencia en este momento europea que era Francia, y se accedió a las rondas finales también, y bueno, sí, es otro punto más en el camino que el badminton está haciendo. Bueno, pues nos centramos en la final, 10-6. Parece que esto va a impulsos, ¿no? El impulso que le da Carolina, ¿no? Que está llevando la iniciativa. Clear ahí en rectificado. Nada sencillo. Clear, se va, yo creo que se iba, ¿eh? Pero por si acaso, vamos... Vamos realizando esos golpes hasta culminar. Con ese smash, ganador 11-6. Ahí tenemos a Fernando Rivas con Carolina Marín. Uno de los grandes artífices de este hecho. Está muy volcado en el proyecto, y ha revolucionado también todo nuestro badminton, ha importado muchas cosas del badminton europeo y asiático, y además ha innovado grandes cosas, y yo creo que es uno de los grandes artífices con toda la estructura federativa para que estemos disfrutando hoy de esta final. Bueno, hablamos de... Tenemos un privado plano del volante, agotamos, vamos a aportar también el pato que le sirva a los espectadores, ¿no? Para distribuirse un poco más de esta disciplina. El volante son... Es el núcleo de Porcho con 16 plumas de Gansho, que era la izquierda del bolso. 11-6. Primer set, domina de momento Carolina Marín. Domina de momento, bueno, domina desde... Salvo los instantes iniciales, está dominando. Ha bajado bien ahí, ¿eh? Sí, este es uno de los golpes preferidos de la danesa, que siempre espera un golpeo cruzado hacia su lado de rectificado, donde ejecuta un remate paralelo... Rectificado, sí, bastante bueno. No muy fuerte, pero sí muy preciso y hace una gran distancia a la jugadora. Dos puntos fuertes de la danesa. Y este es uno de sus puntos débiles. Uno de sus puntos débiles. Hace muchos errores, no es forzado desde el fondo de la pista, intentando variar mucho su ataque y esto lo tiene que aprovechar también Carolina. Intentaba ahí un drop, ¿no? Ahí dejarla desde el fondo. Pero hemos visto como el volante ha ido a la red. Un punto más para Carolina, 12-7. Bueno. 13. Sí, vemos el inicio de jugada. La danesa, cuando hace golpeos cruzados, realiza un desplazamiento muy rápido para cubrir la zona del paralelo. Carolina lo que intenta es volver a repetir a ese mismo sitio, para pillar la contrapie y este segundo golpeo, como ves, tiene mucha menos calidad y ahí es donde ya realmente Carolina aprovecha y coge la iniciativa. Sí, porque, ¿verdad? Un golpe aparentemente fácil, no ha tenido más que cruzar. Claro, pero la da mucha fuerza, Carolina estaba esperándola y ya la defensa del contraataque ni ha podido tocarla. Otra vez en uno de sus golpes preferidos. La ha sorprendido ya por segunda vez a Carolina. Ese remate paralelo ahí ha rectificado y como tú dices, no tiene mucha fuerza, pero sí mucha precisión, mucha colocación. Todos los puntos fuertes de Anatea Mavser. Ahora Carolina la ha devuelto el mismo rectificado. Analeñado, ahí ajustando a la línea y luego acabando la red. Ese smash de revés ahí en la red, con ese kill de revés en la red. Carolina Marín, 14-8, paso a paso se dirige hacia el primer set. Recuerden, al mejor de tres, dos sets ganados. un error no forzador. Un error no forzador. El punto número 15 para Carolina. Carolina que debutó también en el evento olímpico, debutó en Londres y eso hace casi dos años, casi dos años. ¿Y si tiene esta progresión que podemos esperar en Río en 2016? Yo creo que va a llegar en muy buenas condiciones para al menos estar en esas rondas finales de cuartos de final y tener opciones de optar a medalla. Sí, te digo, porque por ejemplo en Londres una liguilla inicial, ¿no? Allí jugó con la peruana Claudia Rivero, la que ganó con comodidad. Entonces, entregada por Fajatina Crespo, la peruana, pero luego perdió con la que es la número uno del mundo ahora mismo, con la china Suerui Li. Perdió en dos mangas entonces, 13-21, 11-21, pero por ejemplo, a comienzos de ese mismo año, 2012, es un poco quizá la responsabilidad de su debut olímpico, a comienzos de ese año, 2012, en el Open de Corea, se enfrentó ante la misma rival, ante la mejor jugadora del mundo y ganó la china, pero en tres apurados sets. O sea, 21-16, Carolina el primero, 17-21, 19-21 para la china. Sí, Carolina ya ha dado muchas muestras en los torneos superseries de jugar contra las poderes asépticas, en muchos partidos ya ha ido a tres sets, es verdad que todavía no ha conseguido mantener muchas veces victoria, pero se va acercando y la proyección, el proyecto acaba en 2016 y si no en 2020. Esta es la actitud, ¿no? que queremos ver y la sensación que nos da, la sensación que nos da, mucha seguridad, que no hay, ahora mismo, de lo que hemos visto en la cancha, es como si no tuviera rival en Europa, ahora mismo, Carolina. Da esa sensación, ¿no? de poderío. Yo creo que sí, que en estos momentos está un paso por delante de todos sus rivales, sobre todo, no a un solo partido, sino en evolución, ¿no? Vemos que puede sufrir con alguna jugadora, pero en estos momentos con el hambre que tiene, hablamos ayer de esa ambición, se le ve otra vez muy segura y sabe lo que tiene que hacer. Está dominando de principio a fin, 19-8, está a dos puntos de conseguir el primer set, Carolina. Está dominando de una manera y, bueno, insultante casi prácticamente esta final. No sabe qué hacer la danesa, 20 puntos de set, punto de... la danesa se ha dejado llevar este set, yo creo que lo está echando a los últimos puntos, se ha visto desbordada y lo importante será el comienzo del segundo donde Carolina tiene que volver a mostrar esa fuerza y esa ambición y no dejarle ninguna opción a nuestra rival. intentó dejarla suavemente pero no ha sido lo suficiente. El volante se quedó en la red, punto número 9 para Madsen. Un pequeño detalle. Al servicio la danesa con ese marcador que evidencia el dominio que está ejerciendo la fuerza. Esta no puede pasar, ajusta muy bien a la red, no puede levantar el volante. La jugadora escandinava por tanto, primer set, primera manga para Carolina Marín, 21-9. Un paso más cerca del título continental. Pues sí, estamos ya muy, muy cerca. Parece que ha sido fácil pero tenemos que tenerle respeto a esta jugadora. Ha llegado también sin perder un solo set. Este es el primer set que pierde en todo el campeonato de Europa y bueno, habrá que ver este comienzo del segundo set como empieza. Eso, perdona, Ernesto, aún da una idea mucho más clara del dominio de Carolina en este contexto. Fernando, a ver si escuchábamos algo. Sí, le recordaba desde el fondo de pista donde la jugadora danesa tiene unos golpeos buenos, especialmente desde el rectificado y sobre todo esperar el error de la rival. Cuando la trayectoria del volante de Carolina se le queda un poco corto o demasiado tenso tiene un desplazamiento muy potente y es capaz de bajar al volante rápido y puede sorprender a Carolina. Si controla esas trayectorias y domina la red Carolina va a tener muchos golpeos desde el fondo de pista de ataque y va a tener la iniciativa constantemente. Este deporte muy exigente desde el punto de vista técnico, táctico, desde el punto de vista físico. Es engañoso, es engañoso porque la pista parece pequeña pero los desplazamientos son muy explosivos y es un deporte que físicamente requiere mucha exigencia. Bueno, pues segundo set, segunda manga, puede ser aquí, puede hacer un poco más de historia Carolina Marín que como ya comentamos al inicio de esta final es campeona de Europa sub-17, sub-19, la sub-19 Senor Cordobal con la final con Beatriz contra Beatriz Corrales. Exactamente. La madrileña que no ha tenido suerte, la número 3 de Europa entre las 30 y la vigésima novena, creo, ahora mismo en el ranking mundial la jugadora madrileña. Beatriz Corrales no tuvo suerte, cayó ante una de las jugadoras locales en primera ronda. Bueno, en segunda ronda, exenta de la primera por ser cabeza de serie al igual que Carolina. A ver, es el op, el drop de esa dejada desde el fondo de la danesa, esos clears y se marcha. Se va afuera, por tanto, primer punto para la danesa, uno iguales en este segundo. el comienzo de este set es importante para ver cómo van las cosas, ¿no? Sí, especialmente que la danesa no coja confianza, yo creo que conoce el potencial de Carolina, sabe que es mejor Carolina y la única opción es que Carolina baje su nivel por una falta de confianza y ella juega su mejor bando. Una falta de confianza, una falta de concentración, quizás, es lo que pasa muchas veces cuando tú dominas como ha dominado Carolina, por ejemplo, el primer set, luego, lo has visto tan fácil que de alguna manera te cuesta mucho, ¿no? Te cuesta más aún concentrar. mantener la tensión, la concentración. Mantener la tensión. Porque realmente para una final de campeonato de Europa en ese caso se le da a la hija. Sí. 3-2, se vuelve a colocar, vuelve a tomar la iniciativa en el marcador Carolina. Ahora onubense. Dependen que el próximo mes de mayo, más o menos dentro de un mes, ¿no? El tercer fin de semana de mayo se disputa en nuestro país, en Madrid, con el Pallón Marqués de Sabarán, creo recordar exactamente, los internacionales de España, ¿eh? El torneo internacional de España. Allí tenemos ocasión y todos los aficionados de ver a a nuestras estrellas, ¿no? Y poder celebrar la medalla de oro si finalmente la podemos conseguir, ¿sí? Carolina, Beatriz, ¿no? Estarán, Estarán, Pablo Avian, Pablo Avian, Pablo Avian, Pablo Avian, Pablo Avian, Pablo Avian, nuestros mejores jugadores estarán todos ahí, nuestros mejores jugadores. Bueno, sigo viendo otra vez una fase un poco de errores de ambas jugadoras, pero veo a Carolina bien, la sigo viendo concentrada y ahora tiene que abrir brecha para que la jugadora danesa no pueda venirse arriba. Un golpe como ese. Sí, sobre todo ya no es tanto el golpe sino la actitud de la danesa que ha dejado como otro más y esto sí puede ser un momento clave. Un golpe a ella, remate ganador, claro de Carolina, 5-3. Está sin fe la danesa. Está sin fe porque lo que tiene delante le resulta como una especie de muro infranqueable. Carolina además está explotando todas sus debilidades y es lo que más daño hace un jugador, cuando sabe que le están atacando sus debilidades no puede salir de ese sitio y te quita toda la confianza. Aunque Carolina es una jugadora que sabe mantener normalmente la concentración, yo casi diría que es el torneo el que más centrada, más concentrada la estoy viendo. Más decidida ha conseguido su objetivo final. Totalmente porque tiene un objetivo final. Aquí tenía claro que era una de las favoritas y que tenía unas grandes opciones de ser oro y bueno, hablando con Fernando estos últimos meses él mismo me lo decía que el entrenamiento estaba siendo muy muy bueno y yo creo que tenía claro cuál era su meta aquí en este momento. Estamos en el segundo. 21, 9, 6, 4. Está claro, ¿eh? Sí, sí, sí. Golpe el volante dentro. Segundo 6. Superó bien ahí la ganesa. Está jugando un set. ¿Qué? Segundo set un poco menos, digamos, menos centrada, ¿no? Con más exceso de vistas o exceso de vista o algún error no forzado más. Pero esto da la sensación de que Carolina en cuanto aprite el acelerador pues puede poner esto de nuevo a su favor. La devolución por parte de la danesa. Se marcha afuera, sus iguales. Pues ese punto largo, ese rally largo ha ido a parar a la danesa. Momento, punto de inflexión este momento del segundo set. Este empate hace. Carolina no debe relajarse, debe mantener la concentración e intentar abrir camino para... Ahí me... Ahí me salió. Yo creo que he ido al pasillo, ¿no? Pero bueno, este punto parece otra vez que ha vuelto a coger un poco más de velocidad en las piernas, de ritmo, que es lo que hace que la jugadora de esa llegue más tarde al volante. Bueno, pues... No hay que darle alas ni mucho menos a la danesa. Ella se siente casi casi desde el principio inferior en esta final y esa es la sensación que debe de tener, que debe de tener, ¿no? De seguir teniendo la jugadora escandinava. Ánatea Maxo. Es importante era el parcial de antes de llegar al descanso de irnos con un par de puntos. Fernando seguramente volverá a comentarle estos aspectos, ¿no? De aumentar el ritmo, de volver a aplicar el plan y centrarse en el juego, ¿no? En el posible resultado. Bueno, pues siete iguales. Una... Se le están yendo los volantes. Está cometiendo ahora una fase de varios errores no forzados que hacen que la danesa esté por delante. Sí, más que los méritos de Madsen. Son los no forzados y hizo una cierta falta de concentración por parte de Carolina. Ese remate se iba a pasillo de dobles. Creo que está abusando de jugar en la red con volantes altos. La danesa está llegando arriba y está consiguiendo meter presión en el fondo de la pista. Desde ahí, coge la iniciativa y consigue acabar los puntos. Bueno, pues es importante llegar a ese descanso. Ha cogido una racha positiva la danesa. Era lo que te comentaba. Esa serie de errores no forzados de Carolina también están lógicamente elevando el ánimo de la jugadora escandinava de Anate Amapsen. Siete, diez. Después de ver cómo había transcurrido el primer set. Escuchamos ahí a través de los micros de ambiente y tú las entendías más o menos. Sí, que no sé no sé lo que hacer. Es un momento complicado porque ha perdido el plano, no encuentra cómo ejecutarlo y además está jugando otra vez los cuatro últimos puntos en el rectificado de la danesa que hace justo la zona. Bueno, pues a ver si después de este receso lo dice Fernando ¿qué hace? ¿Qué se puede hacer? Estaría bien poder escuchar esas palabras y ver cómo consigue cambiarle la actitud y el pensamiento. Lo importante es que ese pensamiento de dudas hace que Carolina juegue muchísimo más lenta y al final la danesa comete menos errores no forzados por llegar mucho antes al volante. Si está provocando mucha presión en el rectificado para que pueda pillar paralelo parte aquí paralelo, paralelo. Es un poco lo de velocidad, ¿no? Sí, le está atacando al rectificado de Carolina desde ahí si llega forzada solo está pudiendo hacer un clear paralelo y ahí es donde le espera en el siguiente, ¿no? Utiliza ese golpeo como preparación para poder hacer el ataque. Carolina tiene que romper de hacer una rotula de presión desde esa zona. Bueno, pues ya después de ese receso 7-11 veamos si Carolina empieza de nuevo a calentar motores puntos largos que caen del lado de la danesa ahora. Sí, vemos que ha cambiado la dinámica ha empezado todos los golpeos al lado derecho. Está reclamando a ver el vuelo del volante. Sí, ya es un poco guerra psicológica. Un poco de guerra psicológica, sí. Tentar cortar el ritmo de alguna manera a la jugadora danesa. Necesita dos, tres puntos seguidos de calidad Carolina para meterse. No sé, pero qué buena respuesta. Es que es otra la jugadora danesa. Es otra. Ahora se ha puesto a devolver volantes y es Carolina la que por precipitaciones a veces realiza golpes que no prácticamente no le van bien y no puede llegar a continuar su ataque. Pues se está poniendo realmente complicado el segundo sed. Ahora este a ver si este regalado nos hace meterse a Carolina ahí en el partido. Sí, ahora la ha mirado también fijamente y puede ser un punto de inflexión. Esperemos que así sea. Dale, error en el saque es punto también. cuando intentas ajustar mucho a la red ahorita todos tres puntos seguidos buenos Carolina para meterse ahí. Ahí. Va cierta precipitación ahí el nerviosismo ya está fallando ha fallado ahí un un kill sí, un kill fácil ¿no? Sí pero fruto de esa ansiedad de que no le está gustando el marcador quiere darle y revertirlo rápido y lo que tiene que seguir trabajando es punto a punto con paciencia como ha hecho hasta ahora y esperar el momento. Ahora al menos esa agresividad ha aumentado y dos remates consecutivos necesitamos dos o tres puntos que la danesa vuelva a tener un poco de miedo de que nos acerque y cambiar cambiar la dinámica dos remates consecutivos sobre el cuerpo prácticamente de la danesa garra eso es lo que lo que requiere volver a creérselo eso seguro que no le va a faltar y bueno también la dinámica es que ya está jugando mucho más en el lado derecho la jugadora la danesa va por delante y tiene confianza y está devolviendo muchos volantes y Carolina tiene que ser paciente porque al final tendrá que precipitarse ha visto bien mala vista de la danesa dice nueve en el primer set de todo lo contrario Carolina es la que se ha ido un poco del partido cometiendo muchos errores esto da un vuelco 17-9 como ha cambiado la decoración de un set a otro qué agresividad la de la danesa comparado con la primera manga bueno pues esto esto tiene pinta de que podamos ir a bueno ahora lo ha hecho bien ahora lo mucho bien ha cambiado ha cruzado bien Carolina la distancia es muy larga aún qué bueno quién sabe una buena racha en condiciones normales es difícil de salvar pero una buena racha de Carolina si alguien puede es Carolina una o dos acciones de calidad que bien ha bajado todo el pasillo 18-10 muy cerquita de igualar la final que bien ha bajado que bien ha bajado ahora ese tipo de ese tipo de acciones es lo que necesita ese tipo de puntos lo importante es encadenarla porque juega una y si luego en los siguientes puntos vuelve a cometer errores frenos forzados es lo que está dando muchas alas a la jugadora danesa que yo creo que no esperaba esta situación y que como hace pillado y prácticamente en la red para cambiarla la trayectoria para mandarla allí donde no podía llegar Madsen 11-18 está a 3 puntos la la danesa pero bueno esto no está terminado aquí no hay que vender ¿no? el oso o la piel del oso hasta que lo cazas pues aquí lo mismo 11-18 11-18 a servicio sí Carolina ¡Uf! ¡Qué defensa! La danesa había estado muy bien pero es que ha puesto ahí la raqueta la danesa y ha salido una devolución casi que no solo tiene ella sí pero este es el problema de darle confianza a los rivales antes la jugadora danesa ni intentaba golpearlo ahora estaba convencida de que puede ¿no? pues 19-11 ¡No! ¡Sí! vamos decía no porque se iba claramente fuera pero ahí lo vio cruzó está muy metida ahora quiere acabar ella los puntos Carolina ese volante previo se marchaba hacia ese pasillo de dobles sí se le ve muy seria no celebra casi los puntos no está no está contenta con el juego que ha desarrollado estos últimos puntos este segundo se dio luego no ha sido no ha sido bueno ese uno o dos más como ese y se mete 13-19 y que vaya perdiendo algo de confianza la jugadora danesa se dice Carolina Carolina Es un problema, ¿no? Que deben acabar los puntos cuanto antes Para ir recortando esa diferencia Sí, ha perdido, yo creo, un poco de confianza en ese lado de rectificado Y quiere salir demasiado pronto Con golpes Muy precisos 13 Tiene punto de sed Tendrá que estar a la siguiente Porque se se ha marchado fuera Punto número 14 para Carolina Está claramente fuera Repetición Felicio Carolina Marín Difícil lo tiene para solventarlo En este segundo set Fliar Atención Como cambia, cortando Ha cogido mucha moral la danesa Y esto de cara al tercer set, 21-14 ya Segundo para Aratia Madsen Ahí Fernando va a tener que trabajar un poco el aspecto psicológico Sobre todo No es un problema técnico Es un problema psicológico Es un problema psicológico que le influye en las decisiones Yo creo que está tomando malas decisiones Sobre todo en el juego en red La danesa La danesa está llegando muy arriba en la red Está metiendo presión al fondo de la pista Y esa situación no le está gustando Le están atacando el rectificado Y bueno, al final la danesa ha conseguido con paciencia revertir la dinámica Nosotros tenemos que hacer ahora lo mismo Va a ser muy muy importante el inicio del tercer set Si Carolina consigue encadenar un parcial y estar por delante Es posible que coja de nuevo la confianza Y que el partido vaya más cara al primer set Si la danesa se pone por delante Se puede volver a complicar Al principio de este segundo Se hizo una cierta falta de concentración Había sido Es el problema Cuando ganas un set tan fácil Algo aparentemente tan fácil Como que te sales un poco del partido Y bueno, no necesito quizá estar a tope de concentración Para ganar Gras error Me ha parecido lo mismo 6-3 Puntos los iba dominando La ha encadenado un parcial de 4-5 Carolina mejor no le da la importancia suficiente a esa situación Y luego poco a poco la danesa ha cogido confianza Ha sabido explotar más las debilidades de nuestra jugadora Y ahora, bueno, es un partido nuevo Ya no jugamos la final a un solo set Donde yo creo que la máxima importancia va a estar en estos primeros 5-6 puntos Aquí es donde realmente tenemos que jugarnos toda la final Fundamental el inicio de este tercer y definitivo set La que gane Conseguirá el título No es muy buen inicio Es un buen comienzo Pero aún queda mucho recorrido Desde luego No ha hecho más que empezar Ahí quería con ese remato rectificado Que se ha estrellado en la red Carolina El Lowe Falta precisión No tiene 2-0 de salida Para Matzer A ver si Carolina Se carga las pilas ahí Cuestión psicológica Tema psicológico fundamental A ver si llega el primer punto Importante, muy importante Que ella misma se Se anime Se anime Carolina necesita encadenar 2-3 jugadas Y si consigue hacerlo Puede darle la vuelta rápidamente Pero necesita esos 2-3 puntos seguidos Y especialmente si lo consigue ella Con golpeos ganadores Con ese golpe rectificado de la ganesa Que se estrelló en la red Bueno y otro error No forzado También quiere acabar pronto Matzer Pues O un par de golpes O O una falta de concentración También de tu rival Te puede llevar a A meterte ahí de nuevo Los errores Los efectivos de La Danesa Ahora lo que tiene que hacer es eso 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 Esa es la dinámica Esa es la dinámica Una racha de 3 puntos consecutivos Para Carolina Que la sitúan por delante En el marcador En esta tercera Y definitiva manga Sí Pero especialmente otra vez Ya No con el ritmo A lo mejor Adecuado Pero sí al menos Tácticamente Ya está jugando más al lado derecho La Danesa quiere jugar al lado rectificado Y en esa lucha táctica De las dos jugadoras Se está decidiendo Parte del juego Un clear Ahí la baja Bien Un clear de nuevo La devolución Esa sucesión de clear Sí Eso ha entrado ¿No? Parece que no La sensación O el deseo ¿No? De que A ver si viéramos Si vemos A ver A ver Por poco Buena vista ahí Del equipo arbitral Tres iguales Y algo que No hacía Carolina Era pues Hablar con el juez ¿No? El volante Tal ¿No? Es como si quisiera romper Un poquito el ritmo ¿No? De alguna manera Creo que le estaba comentando Que la jugadora danesa Ha chillado antes De que el línea Marcara Entonces intentando Influir en la decisión Eso no se puede hacer Hasta que el línea Haya marcado El punto 4-3 Ahora La racha Son momentos de tensión Donde vemos Otra vez errores No forzados Las dos jugadoras A un ritmo Un poco más pausado Tomando decisiones Y otra vez Arruina precipitándose Hay mucho lo que hay en juego Esa precisión Del primer set No llega en este No llegó en el anterior No llega En este tercero Que ya es definitivo Yo creo que El entrenador danés Que ni se lo cree ¿No? Después de De la barrida Eso no es positivo Eso no es Explícanos ¿Qué es lo que ha pasado? Se ha ido a quejar Al juez ¿Habrá hecho alguna acción Que el juez Ha considerado Que era una falta De respeto al juego Y le ha sacado Tarjeta amarilla Pero esto A otros jugadores Les puede ir mal Carolina Si algo tienes Es esa garra Y estas situaciones Incluso le pueden venir Bien Porque le van a dar Dejarse de pensar En el resultado final Y volver a centrarse En ganar Es una garra psicológica También Perdona Entre ambas Erreros forzados Ellas se animan También Bueno Eso Dos Buenas acciones El inicio del partido Era clave Que ninguna de las dos jugadoras Sobre todo la danesa No se nos fuera Tres, cuatro puntos Y en cuanto Carolina Haga esa brecha Y dos, tres puntos Puede decidirse El problema es llegar A esa situación Dos, cinco iguales Absolutamente ajustado Con muchísima tensión Este tercer set Ahí tiene que elevar Lop Otra vez Llegado Moviendo bien Ahí, ahí Ahí Veo otra Carolina Otra Carolina Ya es otra Carolina Está llegando Es otra Carolina Mucho más arriba En la zona de la red Antes estaba dejando Caer el volante Las trayectorias Eran más altas Eso implica más tiempo Ahora otra vez Ahí Fernando Se anima también Después de ese Kill de revés Ahí que pone en ventaja De nuevo a Carolina Seis, cinco Fíjate que después De la tarjeta Ha sido un parcial De tres, cero Aparte que la ha estimulado ¿No? La tarjeta Sí, es lo que hablábamos Que a otro jugador Le puede influir En cambio a Carolina Le da ánimos Todas estas situaciones Está acostumbrada Y se maneja muy bien Y se maneja muy bien Siete, cinco Por delante Carolina Un par de puntos Para romper Ahora para Carolina Veamos si es importante Que no consiga recuperar La danesa Que ahora es ella La que está cometiendo Más errores No fortale Ante Una Carolina Que se ha transformado Se ha transformado O está en ese proceso Está tomando otra vez Mejores decisiones Y eso provoca Los errores De la jugadora danesa Que ya no encuentra El camino que tenía Hasta ahora Tenemos que seguir así En esta línea 8-5 Ahora se fue La red Lo más precisa La danesa 6-8 No, muy bueno Ese golpe rectificado Vamos a ver si puede Lear Ahora ese drop El lob Magnífico Ese no fue Muy profundo Ese clear Y el remate paralelo Fantástico De una Carolina Que vuelve a ser La Carolina del primer Sí, lo que me gusta Es eso Ha tenido mucha paciencia Ha sido un punto largo Jugando mucho Sobre la derecha Y esperando El poder momento Para realizar el ataque Ese es el camino Tener paciencia Respecto al rival Hasta el final del partido Por esa Ájara psicológica Ahí en el segundo Sobre todo Y en los primeros momentos De este Tercero y definitivo Buscando Provocando Los errores También En este caso Rondo forzado De Madsen Punto número 10 16 Un poquito más cerca Pero todavía queda mucho La baja ahora La Danesa Y va dentro Va dentro Ahora No Esto es otra cosa Punto de inflexión Momento de descanso Veamos si Carolina Desde luego No va Una vez que ha Vuelto a coger Esta dinámica Difícilmente Va a soltar Porque ahora Es el momento La verdad Ahora no ha lugar A falta De De concentración A pequeñas Lagunas mentales La parte positiva Es que tenemos Un pochón De 5 puntos Vemos como Escucha atentamente Es difícil A veces Escuchar Cuando no te salen Las cosas Y no crees en ellas Ahora estoy convencido Que si las va a escuchar Y estos 2-3 Primeros puntos Después del descanso Si Carolina Consigue Ganar Un par de ellos Yo creo que puede Volver a abrir brecha Y que la danesa Vuelva a ver Muy difícil El partido De todas maneras Esto es una final De un campeonato Europa Y No iba a ser fácil También es la primera vez Que Carolina llega A una final absoluta Ganar un título No Un título Continental En este caso Ganar un título No es fácil A este nivel Bueno pues 11-6 Después de ese Pequeño receso Momentos importantes Está 10 puntos Importante el inicio Después de este receso En la tercera manga Pliar Dentro Dentro Pues arranca Digamos esta segunda parte Del tercer set Como acabó La primera Con un cierto exceso de vista Por parte de la danesa Eso es porque Porque cada vez Lo ves más difícil Cada vez te ves más lejos Por lo contrario Carolina Bueno Esos dos puntos Ya vemos otra vez La actitud de la danesa De Un poco de desesperación Me está atacando En la derecha Pero eso es lo que ha recuperado Le ha costado Encontrar ese camino De volver a atacar El lado derecho De la danesa De saber salir De su lado de rectificado Y Y otra vez el trabajo Y el plan Le está llevando a Como ha vagado el remate Como ha Ha confundido ahí A la danesa Magnífico ese golpe Ese remate El último de Carolina Marín Otro punto Para Carolina 14-6 Con ese golpe Con esa dejada 14-6 Ahora Parece que esto Se van causando Otra vez Sí Pero tenemos que seguir No tenemos que dejarle Ninguna opción A la danesa Y tiene que mantener La concentración Hasta el final Hemos visto Que un pequeño desliz En el segundo Y Como todos Le da la vuelta Estamos viendo Una situación Parecida A la del primer Ese Una jugadora La danesa Que no lucha Por un remate Que podía haber llegado Perfectamente Pero Al menos intentarlo Pero sí Se le ve Se ve Podría haberlo intentado Por lo menos Un poco de falta De lucha Y Nos viene bien Pero tenemos que seguirla Y dejándola ahí Después de ese remate Paralelo a Carolina Que tampoco había sido Parecido definitivo Podría haber llegado Pero Bueno El aspecto psicológico Fundamental Nuevo error 16-6 Esto está Cada vez más cerca Cada vez más cerca A Carolina 5 puntos 5 puntos Para la primera medalla En un campeonato absoluto Lo cíclico Que es un partido Desde el punto de vista De una lucha A esa altura Estos puntos Todas las que están En la final Del campeonato de Europa No vamos a hablar Sobre sus Conocimientos Técnicos Tásticos Sino El aspecto psicológico Y en el aspecto psicológico Ahora es la danesa La que Está bajo mínimos Todo lo contrario Una sonriente Carolina Que va sumando Punto a punto Sí Porque otra vez Ha recuperado las sensaciones Sabe que tiene que hacer En cada lado del campo Y Ha dejado de hacer Otra vez errores No forzados Y para ganar La danesa Tiene que volver a hacer Golpeos a ganadores Y eso le va a costar Mucho más Bueno Vemos a una La actitud de la danesa Un tanto desgana De abatimiento Ahora sí parece Que esto va a ser Ya muy complicado Que se nos escape Ha agitado la raqueta Como quien caza moscas Ahí en esa Última acción Así que 18-6 A tres puntos Carolina del título Hecho histórico Para el badminton español El techo Recuerden En categoría absoluta Porque Sub-17 Sub-19 Es campeona de Europa Carolina Pero en categoría absoluta Ahí está Ahora dos puntos Punto número 19 Esta lanza Ese golpe cruzado 19-6 Ahora sí que esto Tendría que ocurrir Un auténtico terremoto Para que no consiguiera Su objetivo Carolina Marín A dos puntos Del tercero A dos puntos Del partido Y a dos puntos Del primer título Importante título Europeo Para el badminton español Muy importante El techo estaba Como decíamos Antes de este campeonato En los cuartos Ya lo rompió ella Clasificándose para las semifinales Volvía a romperlo Metiéndose la final Y ahora pues nada Qué mejor Que poner la guinda Con el título Y eso está Ahí mismo A un punto Punto de partido Punto de final Punto de título continental Ahí está Punto de campeonato Va a llegar en cualquier momento Ahí está Carolina Puede ser el último punto Veamos si la danesa Quiere aguantar un poquito más Carolina quiere que se acabe Pero no Lo consigue Mira Uno de los mejores puntos Que ha hecho Marse No solo en este Sino en el partido Sí Del lado derecho Tenía ese Es como si hubiera perdido La presión Digo bueno Ya está Ya he perdido Ahora voy a jugar Tranquilamente Como yo sé Quiere añadir algo de emoción Ahí A este final Dos puntos consecutivos Ahora el error No forzado de Carolina Pasa que el colchón Es demasiado amplio Como para que esto Se vaya Lo sabe la danesa Que saca Hasta con cierta desgana Diría Veamos Ese es Ese es El último punto El último punto 21-8 El tercer set Y ahí tienen el gesto De alegría De Carolina Marín Campeona de Europa Campeona de Europa Absoluta Lo habían sido Las categorías inferiores Campeona de Europa En el En la categoría Absoluta Un hecho Un hito histórico Para el bandito En español Todos los cuartos Parecía ser el techo Parecía ser una barrera Que no se podía Superar En esta edición 2014 En este campeonato de Europa Que se celebra En Kazán En Rusia Ha conseguido Derribar Ese muro Carolina Marín Haciéndose con ese Título continental Medalla de oro Campeona de Europa Carolina Marín Muchas felicidades A Carolina A todas sus familias El sufrimiento Y Las ganas Que ha estado entrenando Las horas que ha dedicado Para conseguir esto Enhorabuena Enhorabuena a todo el equipo técnico A toda la federación Que han hecho posible Bueno Este tope Que hace Mella En todo el bandito nacional Porque una vez se consigue Todo el mundo quiere Estar ahí Y nos lo hace mucho más fácil A todo Al resto del bandito Ha llegado a una hora El partido 51 minutos Concretamente 21-9 14-21 21-8 Finalmente El resultado De esta final Del campeonato de Europa Y con la imagen De Carolina Marín De la campeona de Europa Hecho Hito histórico En el bandito En español Que esperemos que sirva Para potenciar Aún más Este deporte En nuestro país Y sobre todo Pues bueno Pues ahí tenemos El título La mejor jugadora No asiática En el ranking mundial Los juegos Estamos en mitad Del ciclo olímpico Los juegos de río Dentro de Algo más de dos años Y aquí tenemos Bueno pues Opción de Opción de metal Opción de metal No es fácil Pero desde luego Nunca Se ha estado Más cerca De conseguirlo Campeona de Europa Carolina Marín Nos despedimos Seguro que han disfrutado Igual que nosotros Muchas gracias Muchísimas gracias Y de nuevo Felicitaciones a todo El bandito nacional Y especialmente A Carolina Marín Y a su equipo Hasta una nueva oportunidad Hasta entonces Hasta luego